Y muy buenas a todos chavales que tal como estáis hace dos semanas subí este mod menú al canal en su versión 4 y que pasó que los creadores vieron el vídeo y dijo un montón de críticas bueno críticas constructivas para mejorar el menú y los creadores lo tomaron en cuenta y sacaron la versión 5 con un montón de cosas nuevas y tal y que pasa que hace dos días el menú ha salido craqueado vale no lo he craqueado yo lo ha craqueado pues un chaval y la verdad es que es un mod menú que está bastante chulo funciona en CX y en DEX y es un mod menú que cuesta 20$ y ahora mismo pues lo tenemos gratuito en la versión 5 vale la versión 5 de este menú y bueno como veis han modificado el nombre en vez de llamarse Predator le han puesto Predator Crack y antes de empezar a enseñaros este mod menú aunque han metido cosillas nuevas respecto al vídeo que subí y demás pero tampoco ha cambiado mucho vale deciros aclaro un tema relacionado con los mod menús craqueados vale últimamente veo muchos al SEO por ejemplo con el Power 7.1 que subía al canal y demás que pasó respecto a los mod menús craqueados hay mucha gente que dice tío es que un mod menú que cuesta tantas horas crear vale porque crear un mod menú cuesta muchísimo muchísimas horas echarle muchísimas horas y que tú lo subas craqueado no sé qué jode muchísimo a los creadores y demás yo no pienso así vale o sea esa no es mi opinión yo pienso que por ejemplo en este caso que estoy subiendo yo el mod menú Predator yo sé que muchísima gente lo va a probar vale porque funciona en CX y en DEX que es lo bueno y este mod menú pues está muy completo yo sé que muchísima gente lo va a probar y que si le gusta y ve que van sacando nuevas versiones y esas nuevas versiones no las craquean sé que se lo va a comprar como pasó con el Power 6.2 vale muchísima gente pues era un mod menú que utilizaba porque en su tiempo era el mejor gratuito vale o sea bueno gratuito estaba craqueado pero es el mejor gratuito y es un mod menú que casi todo el mundo por no decir el 90% de las partidas de PS3 casi todo el mundo utilizaba ese menú vale y que pasó que el creador lo fue mejorando añadiendo nuevas opciones mejorando el menú y demás y como no salía craqueado muchísima gente optó por comprarse el mod menú vale muchísima gente muchísima gente optó por comprarse el menú así que bueno es una muy buena opción de que probéis este menú y en el caso de que os guste pues que lo adquiráis no que lo compráis si en el caso de que os mole ya que es un buen menú que a mi a mi parecer está bastante guay bueno lo voy a enseñar un poquito una vez dicho esto aclarar los malos rollos porque no me gusta nada que haya malos rollos bueno lo que os he dicho que si os muere el menú que lo estéis probando y demás y los que tengáis PS3 pirata porque esto solo funciona para PS3 pirata que si lo probáis y demás y si os mola pues ya lo podéis adquirir pero ya os digo que merece la pena no y bueno lo voy a enseñar un poquito en player list que vemos en art players pues han modificado también el player info han cambiado cosillas y demás que bueno que está bastante guay no sé si el tema del dinero o sea te pone el dinero que tienes en mano como todos los mod menús pensaba que estaba cambiado pero no y bueno la verdad es que está bastante guay trae un montonazo de cosas el tema de mods electrificar esto no sé que es exactamente no lo sé la primera vez que veo esto pero bueno que no tenga policía o sea no hay creo que ningún mod menú que le quites la policía que nunca tenga policía eh un jugador la verdad es que eso está bastante guay luego en weapons pues eh ponerlas más explosivas modificar la explosión de las armas eso ya os digo que casi ningún mod menú está y eso pues está genial y eh pues luego un montón de opciones en los vehículos darle eh guzman al vehículo el tema de los blinks a un solo jugador o sea yo le he visto que esto se puede poner el tema de los blinks vale que son que que por ejemplo eh su coche dispare y esto esto nunca lo he visto pero si que había visto esto que es eh el boss vale o sea que esto se lo puedes poner a un jugador que su coche dispare vale es muy increíble incluso eh había visto de que al al pitar con el coche pues eh pegará un impulso no o sea un acelerón un nitro esto si lo había visto pero solo se puede poner a todos los jugadores y aquí se puede poner para eh solo un jugador vale o sea que eso está muy bien incluso también podemos ver el salto vale podemos modificar el salto a los coches de los jugadores al al pitar no bastante chulo y eso nunca lo he visto el tema del salto si que había visto lo del lo del pito no muy chulo eh luego también pues que el coche pues vuele vale hacia arriba eh eso pues mola muchísimo y un montón de cosas más que como ya os digo esto pues hay muchas cosas que no están en otros mod menús de pago y la verdad es que merece la pena no a ver eh merece la pena que sobre todo lo probéis a ver el tema de buff mode en los vehículos y demás también se puede hostia hasta la estética aquí controlando voy a voy a hacer un teleport a ver si si funciona algo que no he probado es ver el tema de si hace el buen teleport no ahora lo vamos a probar por cierto me voy a teletransportar al aeropuerto por ejemplo ahí perfecto y voy a probar a por ejemplo a ver si está el buen teleport que creo que no está o por lo menos en la otra versión que yo probé no estaba teleport to me bueno ahora como estoy en una sesión privada no lo puedo probar pero creo que es el teleport to me de que tiene que estar el vehículo y demás pero bueno ya os digo también podemos dar el tema del dinero bolsitas y demás de dinero como veis eh ahí si le damos pim pam vale guay pues nos llueve el dinero podemos incluso bajarlo para que sea más ahí más bajito no sea como una lluvia incluso lo podemos ir subiendo vale como veis pues mola muchísimo no este estas cosillas y también lo podemos cambiar pues a diferentes objetos en vez de que sean bolsas que es lo que da dinero pues diferentes objetos y la verdad que está bastante guay también podemos cambiar la velocidad aunque recomiendo que lo dejéis en 30 lo predeterminado porque si lo bajáis seguramente os pille la play como veis pues bastantes cosillas tiene el menú bastante chulo molaría que estuviera un pelín más organizado aunque sí que se nota que lo han organizado y que está mucho mejor el menú que la versión 4 y a ver en more mods bastantes cosillas trae el tema del no clip y el tema de los meteoritos que ya lo vimos en la versión 4 y que empiezan a caer meteoritos y esto no lo tiene ningún mon menú vale o sea con esa animación es la hostia como ya dije no sé si esto está en el campaña si sabéis si esto está en el campaña pues comentármelo porque es que yo nunca he visto esto y está muy chulo y luego pues el tema del recovery luego el self pues ponerte good mode el no cops aunque no entiendo por qué hay unos dos no policía vale de que no te exija la policía no entiendo por qué hay dos deberían de dejar uno solo pero bueno y luego pues ya os digo está bastante guay el tema del super salto diferentes cosillas del super salto muy chulo la verdad es que tiene un montonazo de cosas y se puede personalizar muchísimo el gta luego el tema del nitro vale que el coche vuele que cojones así que se pone como un avión creo o algo así a ver pegamos un salto y como veis pues funciona parece como un avión y la verdad es que va bastante guay porque en otros monmenus el flycar funciona muy mal y bueno en este funciona bastante guay voy a quitarlo ya porque si no aquí esto hostia casi le doy al helicóptero y bueno voy a dejar la descarga en la descripción y como os he dicho si os mola el menú si os mola muchísimo el menú pues lo podéis adquirir porque coño ya que les ha llevado muchísimo tiempo crear el menú pues si le podéis ayudar de manera económica pues también está bastante guay y eso espero que os guste muchísimo os voy a dejar el link en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Camilo Motts bienvenidos al canal este es un lugar donde todo se puede hackear podrás tener un taxi volador de color rosa poseer armas hackeadas muy poderosas